Ya no hay bolas calientes, eh, ya no hay bolas calientes, atención, los emparejamientos de Copa del Rey. Al Barça le ha tocado, pues con todo el respeto del mundo, eh, le ha tocado, pues bueno, el caramelito. Y al Real Madrid, un hueso duro. Vamos a comentar ese pronóstico de octavos de final de Copa del Rey y nuestro pronóstico. ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en el JKC Live! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a la resolución de los octavos de final de Copa del Rey, donde incluso vamos a hacer unos buenos pronósticos. Pero antes, os quiero sugerir, ya que hoy, ¿no?, se sigue jugando la jornada de Liga y jugó al Real Madrid, el cual hice, pues bueno, una encuesta en la pestaña de comunidad, que ahora os explicaré un poquito en qué consiste. Mañana juega al Barça. Si quieres seguir el partido minuto a minuto, recordad que tenéis la gran aplicación OneFootball. Total y absolutamente gratis y muy fácil de usar. Si es que la gente a veces no me hace caso, por una vez que os aconsejo cosa buena, hacerme caso. Os voy a dejar el link de descarga en la descripción del vídeo y, por supuesto, cuando ya lo pruebes y ya veas que cubre todas tus necesidades, ya me darás las gracias. Mientras tanto, hazme caso porque lo tienes todo. Calendario, partido minuto a minuto, noticias de última hora, todo en OneFootball. Hazme caso. Y, bueno, pues al Barça le ha tocado el Ceuta. Le ha tocado el Ceuta, el único equipo que es de primera RFF. Un equipo que, bueno, que si luego vemos, he estado indagando, evidentemente, su liga. Y esta es la liga que compone en los que están este equipo que le ha tocado al FC Barcelona, sin menospreciarle. Por supuesto que sí, pero hay que ser, pues, absolutamente evidentes. Mucha gente estará buscando dónde está el Ceuta. ¿Dónde está el Ceuta? Pero, tío, me estás enfocando aquí en una liga que no está el Ceuta. Claro, ¿cómo te lo voy a enfocar si todavía no hemos llegado hasta abajo del todo? Porque están últimos. Están últimos en su liga, en la primera RFF, con, bueno, pues, con siete puntos, con siete puntos, ya con 17 jornadas jugadas. Y esto está claro que, bueno, te le ha tocado, pues, un rival bastante asequible al FC Barcelona, aunque nunca se sabe, ¿no? Han eliminado al Ibiza, el Ceuta. Y, bueno, pues, van a tope en Copa del Rey, ¿no? Al Real Madrid ha tocado, sin embargo, el hueso duro. Le ha tocado frente al Villarreal en la cerámica, ¿vale? Hoy, de hecho, se va a enfrentar contra el Villarreal, ¿no? El Real Madrid, si mal lo voy, ¿no? Efectivamente. Hoy es un partido como anticipado, incluso, porque también es en el campo del Villarreal, ¿no? O sea, nos ha tocado un muy buen rival, ¿vale? Un muy buen rival. Recordad que este rival ya eliminó al Bayern en Champions, ¿eh? Lo recordáis, ¿no? Lo recordáis. Bueno, estos han sido los emparejamientos. Recordad que, bueno, estos partidos se van a disputar entre el 17, 18 y 19 de enero, ¿vale? Y va a ser a un partido, ¿vale? Esto no sigue ahí vuelta. Sigue siendo a un partido. Vamos a ver las resoluciones. Ceuta-Barça, Levante Atlético de Madrid, Sporting de Gizcon Valencia. Tenemos aquí un Deportivo a la vez, Sevilla. Tenemos aquí un Betis-Osasuna, Villarreal-Real Madrid, Real Sociedad Mallorca y Athletic Club de Bilbao frente al Español. Vamos a hacer aquí un ligero pronóstico, si os apetece, también participad en la caja de los comentarios. En un Ceuta-Barça es que no veo. Es que es imposible que el Barça pinche aquí, sinceramente. Si el Barça pincha en Copa del Rey contra el Ceuta, el Ceuta, perdón, Ceuta, el Xavi out, ya es que me lo podría hasta comprender por algunos aficionados del Barça, ¿no? Levante Atlético de Madrid. Bueno, no creo que pinche aquí. Alguna sorpresa tiene que haber, ¿eh? Pero creo que va a ganar aquí el Atlético de Madrid. Sporting de Gizcon Valencia. Mira, fijaos aquí. Va a ganar el Sporting de Gizcon. Se va a eliminar el Valencia, ¿vale? Deportivo Alavés, Sevilla. Yo creo que aquí va a ganar el Alavés. Otra sorpresita por aquí, ¿eh? Betis Osasuna. Betis Osasuna creo que va a ganar aquí el Betis. Villarreal-Real Madrid. El Real Madrid con equipos así exigentes no es de perder, así que voy a decir el Real Madrid. Si fuera contra un equipo así de medias, digo, cuidado. Pero creo que aquí va a ganar el Real Madrid. Real Sociedad-Mallorca. Antes no he confiado. De hecho, lo he hablado con mi colega, que es muy del Mallorca, y le he dicho, buah, esto está complicado, ¿eh? Y dice, sí, pero ya hicimos un buen partido, una noeta, en la ida, ¿no? De esta liga y tal, y que perdimos injustamente. Digo, bueno, tienes razón, venga, va. Le voy a dar una chance al Mallorca. El Mallorca elimina a la Real Sociedad en octavos de final. Y luego al Athletic Club español voy a dar como bueno al Athletic Club como vencedor, ¿vale? Luego ya, pues el resultado ya sería, pues bueno, es muy complicado también adivinar los resultados exactos, ¿no? Pero en definitiva van a haber algunas sorpresas, como siempre hay, y es que lo he dicho, o sea, es que al Barça no lo creo que le toque, le toque pinchar en estos octavos. La verdad, porque es un rival que si se pone el mono de trabajo, el Barça tiene que ganar tranquilamente. O sea, no, es que vienen con ganas. No, 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 no. El Barça, si se pone el mono de trabajo y van con actitud, el Barça tiene que ganar tranquilamente. Tranquilamente incluso con los suplentes. Incluso con los suplentes. Ya sufrieron, es verdad, muchísimo contra el Intercity, ¿no? Pero la actitud, yo creo que se vio, ¿no? Se vio bastante la actitud que en plan el Barça, bueno, vamos sobraos, ¿no? Bueno, pues el hecho de ir sobraos, pues el Inter va con todo y te puede dar la sorpresa, claro. Pero ya es que estamos hablando incluso que este equipo es peor que el Intercity, si mal lo voy, ¿no? En fin. Y en definitiva, todo puede pasar en el fútbol, ¿eh? O sea, yo aquí digo mis pronósticos, pero todo puede pasar absolutamente lo contrario, ¿no? En fin, luego a las 4 y cuarto hay partido Villarreal-Real Madrid, mañana el del Barça, como todavía no sigo recuperado de la garganta, he hecho una encuesta en la pestaña de comodidad, pues dando un, bueno, pues vuestro veredicto, ¿no? No sigo bien de la garganta, no es a nivel de catarro ni de gripe ni nada, sino que como tengo unas molestias, ¿no? Que bueno, que todavía no sé si es por reflujo gástrico, no sé por qué puede ser, o por tiroides, no sé por qué puede ser, pero sigo con molestias que no me gustaría forzar mucho la garganta, entonces he hecho una encuesta en la comunidad, en plan, con 4 opciones probables para seguir esta jornada de partidos, mucha gente me ha comentado en plan, tío, descansa, no te preocupes y simplemente haz la crónica. Entonces, agradezco este gesto que tiene la gente, la verdad que no me lo esperaba, pensaba que la gente me decía, ah, tú una rayera, toma por culo, pero sí que es cierto que la gente se preocupa por mí y eso, pues la verdad que me ha tocado un poco la fibra sensible, en plan, joder, se preocupan por mí, vamos a recuperarnos y luego pues entrar cuando ya esté bien, si es que algún día me pongo bien, porque ya llevo así ya dos semanas, vamos a darlo todo, porque la verdad que esto me motiva, que la gente esté conmigo aún así, sabes, y que me diga, tío, no, tranquilo, descansa y tal, ya sé que yo me gustaría verlo contigo, narrando y tal, pero sé que tu salud es más importante, o sea, estas cosas a mí y ahora mismo que estoy un poco así como de bajón me ayudan mucho, la verdad, así que muchas gracias por ese apoyo y por preocuparos por mí, ¿vale? La mayoría ha votado que haga la crónica, sí que es cierto que está comentando por Twitter el partido, en plan, ah, no sé, lo que siempre hago por Twitter y me podéis seguir por allí, ¿vale? Por Twitter, jkcliftv, por Instagram también, jkcliftv, también por Twitch, que no estoy muy activo ahora por el tema de la voz, jkcliftv y en TikTok, que a veces reacciono a algo, pero simplemente con mímica de cara, me podéis también seguir por TikTok, ¿vale? jkcliftv y nada, nos vemos en un ratito en la crónica del Real Madrid, Villarreal-Real Madrid, que es un partido muy, muy, muy importante ya que recordad que Real Madrid y Barça están empatados a puntos con el liderato, así que ahí os lo dejo, un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.